¿Qué es el capital político que Barbosa puede arrastrarle, llevarle o plantearle? Creo que si alguien te traiciona una vez, te puede traicionar dos. Si alguien traiciona al de enfrente una vez, te puede traicionar a ti. Son pequeñas enseñanzas y vamos a ver cómo se dan las cosas, pero ¿qué permitió esto? Pepe, estamos a 10 meses de que esto empiece, la temporada de patos, 10 meses le quedan a este sexenio, por decirlo así. Las elecciones son en junio del 18, la gente que tenga puestos públicos tiene que renunciar 6 meses antes, estamos hablando de diciembre, se tienen que empezar a ir todos en noviembre y de aquí a noviembre quedan muy pocos meses. Eso es lo que le queda al presidencialismo peñista en ejercicio pleno de todas sus facultades dentro del aparato político. Y los partidos, los opositores ya se están saliendo todos, ya en menos de 72 horas ya brincaron varios. Ya brincó Emilio Álvarez y Caza, que no creo, como aquí lo hablamos con él el lunes pasado, no creo que vaya a juntar más de los 80 mil que necesita para inscribirse. ¿Que va a juntar un millón de votos? Bendice a Dios, pero no le alcanzan para nada. Aquí estamos hablando de que el que gane la presidencia tiene que ir por lo menos por 17, 18 millones de votos, si no, no gana. Hicimos un sorteo en la página de internet, en josecárdenas.com, preguntando, sí, de las intenciones de Emilio Álvarez y Caza, de sus posibilidades, y una de las opciones de respuesta era, ¿lo conoce? ¿Usted lo conoce? Y ganó esa opción, nadie lo conoce, si no lo conozco. Esa fue la opción que más, digamos, puntos obtuvo. Sí, bueno, él es un hombre que ha estado... No es sintomático, no es estadístico ni matemático. No, 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 bueno, pero es un detalle. Es un pequeño detalle. Es un detalle que uno puede tomar en cuenta. Es sacar el dedo y ver todo. Es un hombre con poca visibilidad pública. Con méritos, sin duda, intelectuales. Con muchos méritos en lo que los especialistas llaman los públicos atentos. Sobre todo los públicos atentos en la cuestión de los derechos humanos, que son una vertiente de acarreo político importante. Y no digo acarreo por ir moviendo gente, sino acarreo porque muchas personas se van en el flujo del río de los derechos humanos para intervenir en la política. Entonces, bueno, y de pronto brinca Silvano para decirnos lo que todos sabíamos. Silvano sufrió el fenómeno de San Pablo. Silvano creyó que por recibir al Papa se iba a hacer el milagrito. Silvano tampoco tiene ninguna oportunidad. Eso nomás se lo puede creer Belinda. Yo no se lo creo. Y él tampoco se lo cree. Pero ya se metió en el ajo. Ya está allí. Ya se autonombró precandidato. Qué bueno. Qué bueno porque la democracia dicen que es para todos. Bueno, pues ahí están todos. Ya está el Bronco. Ya está Margarita. Ya está Silvano. Ya está Mancera. Ya dentro de poco vamos a tener una papeleta con 30 aspirantes. Y ¿sabes qué, Pepe? Qué bueno. Qué bueno para que se pruebe que en la dispersión tampoco se logran los gobiernos eficientes. Los gobiernos representativos y los gobiernos que pueden dar resultados rápidamente. Y dentro de poco todo el mundo va a volver los ojos hacia Amalio, que lleva una bandera diciendo es el tiempo de los gobiernos compartidos. De coalición. Compartir el poder en vista de que nadie puede solo lograr una masa de votos suficiente para representar a la mayoría. ¿Dónde está la legitimidad de alguien que gana las elecciones con un 30%? Pues está en el 30%. Pues sí, pero tú necesitas mayor firmeza y para lo cual habrías de alearte con alguien que te sume. Y ni siquiera lo que propone Manlio en esta nueva... En este ejercicio que trae. Claro, mínimo un 42% te daría una mayor posibilidad de gobernabilidad. Y si no, tendrías que hacer el experimento que han hecho otras democracias. ¿De la segunda vuelta? De la segunda vuelta. De la segunda vuelta, el que no junta 50 no hace gobierno. Al que te la pases como los españoles no hace gobierno. Pero para eso tendríamos que transitar, que madurar a otra forma de democracia representativa en este país que yo creo que ya nos está haciendo falta. Porque para mí, todo aquel que se vaya por la libre y por la independiente es un saboteador del proceso republicano. Para mí. Si me equivoco, díganme de cosas. A mi mamá no, porque ya no tiene nada que ver. Pero a mí sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!